Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un paso y una ilusión, cuantas horas me paso y nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos desde mi mes y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo, voy a salir, en este mundo me quiero sentir, el olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Supo reírse de mi amor, yo que tanto la pise y se burro. Ya pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará mucho bien. Somos amigos desde mi mes y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo, voy a salir, en este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Que le pasa a Lupita, no sé, que es lo que quiere, bailar Que dice su mamá, que no, que dice su papá, que sí Que baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, que es lo que quiere, bailar Que dice su mamá, que no, que dice su papá, que sí Que baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí, 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 sí Sabroso se escucha El escondió De voz de mando El bajo testo De voz de mando Cuidado 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 Y ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando! ¡Vamos todos a bailar así dice la canción! ¡Eh, eh, 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 eh! Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando ¡Vamos todos a bailar el ritmo del mexicano! ¡Vamos todos aplaudiendo! ¡Vamos todos a bailar! ¡Se prohíbe estar sentado! ¡Vengan todos a gozar! ¡Eh, eh, 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 eh! La lumbita que bien baila se menea todo dar Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional Siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Serepa el sano! ¡Qué bonitas canciones! ¡Ustedes hacemos éxitos! No pierdas la esperanza En que algo debe cambiar Piensa que ya es bastante No debes sufrir más No hay más que cien años dure ¿Quién lo pueda aguantar? Sabes que tienes derecho Tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Mariana desde Agua Prieta, Sonora Gracias por estar aquí Amigos de Germán Román y Amigas Gracias Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Y que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien te ha robado Tu mirada feliz Quien te ha cambiado Tu ilusión por dolor Quien se ha llevado Tu momento mejor Quien piensa en ti Quien te ha robado Tu mirada feliz Quien te ha cambiado Tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 Apurando un paso y una ilusión Cuántas horas me paso Y nada más que recordando su forma de amar Somos amigos desde niñez Y por eso te pido Ayúdame esta noche contigo Voy a salir en este mundo me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiendeme la mano de un hermano Supo reírse de mi amor Yo que tanto la quise Y se burló Ya pasé días tristes Ahora cambié Tu compañía de mi amor Tu compañía me hará mucho bien Somos amigos desde niñez Y por eso te pido Ayúdame esta noche contigo Voy a salir en este mundo me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso El olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiendeme la mano de un hermano La, 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 la En tu amistad he puesto toda mi fe La, 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 la Y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame Vamos a bailar como baila la Lupita ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, más! ¡No, sí lo bailan, no, sí lo bailan! ¡Eh! Amigos de Germán Tomás Mi vender mexicano ¡Vos, le mando! ¡Con nosotros! ¡Eh! ¡Aaah! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué sí? ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Uh! ¡Puro sabor, puro sabor, puro sabor! ¡Sí, va! ¡Mira, bella! ¡Mira más! ¡Eh! ¡Buenito! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué dice su mamá? ¿Qué no? ¿Qué dice su papá? ¿Qué sí? ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Uh! ¡Sabroso se escucha! El ascornión ¡De voz de mando! ¡Ah! El bajo testo ¡De voz de mando! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gracias! Voz de mando con nosotros, gracias Gracias Mi banda el mexicano, honor para nosotros Gracias, gracias a ustedes ¿Quién piensa en ti? Un, dos, tres, da Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu mirada feliz? Porque algo debe cambiar Piensa que ya es bastante No debes sufrir más No hay más que cien años dure ¿Quién lo puede aguantar? Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? María Andes de Agua Prieta, Sonora Gracias por estar aquí Amigos de Germán Román y Amigas Gracias Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? ¿Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Y que algo debe cambiar Y que algo debe cambiar Piensa que ya es bastante No debes sufrir más No hay marcas que en años duren Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega, no tienes que vivir Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.